...capturado, en flagancia, han sido entregados... Merideños manifiestan la importancia de trascender el sistema capitalista para construir una verdadera paz en el país. Con el capitalismo nosotros no vamos a lograr nada, porque vamos a ser excluidos. Los más necesitados van a ser excluidos, porque el capitalismo lo que trae es explotar a los más necesitados. Es muy difícil porque resulta que en el capitalismo hay la explotación del hombre por el hombre. Y siempre va a haber esa lucha racista y esa lucha violenta, porque el hombre va a pretender pisotear a su prójimo. Va a estar siempre presente la explotación de la minoría, que son los que tienen los medios de producción, sobre la gran mayoría, que son los explotados de siempre. Y en ese contexto, en esa sociedad no tendríamos nunca ningún motivo ni paz. Nosotros la podemos alcanzar sabiendo convivir los unos con los otros, demostrando afecto, trabajando en comunión los unos con los otros. Pues trabajando todos los días, construyendo, concientizando a la gente, resolviendo los problemas de las personas más necesitadas. Así lograremos un poco de, digamos, la seguridad que necesitan todas las personas y la tranquilidad, y de que el país se desenvuelva y sea soberano en todas sus expresiones.